Vamos a ir directo hasta Washington porque hasta ahora ya está hablando el presidente Joe Biden respecto a la crisis en Afganistán. Escuchemos sus declaraciones. ... a Afganistán como una base para volvernos a atacar. Y lo hicimos, degradamos severamente a Afganistán y al Qaeda y nunca dejamos de perseguir a Osama Bin Laden y lo logramos. Eso pasó hace más de 10 años. Nunca estuvimos allí para crear una nación o una democracia centralizada y unificada. Nuestro objetivo en Afganistán es ahora el que fue siempre, evitar un ataque terrorista en el territorio estadounidense. Durante muchos años se dijo que la misión tenía que concentrarse en la lucha contra el terrorismo y no en la construcción de una nación. Entonces, en 2009, cuando fui vicepresidente, me opuse al aumento de soldados. Y ahora, como presidente, quiero concentrarme en las amenazas que tenemos ahora en 2021 y no las amenazas del pasado. La amenaza terrorista se ha exparcido como una metástasis más allá de Afganistán. Al-Shabaab en Somalía, An-Luzor en Siria y el Estado Islámico quiere crear en Irak y en Siria un califato. Y también con afiliados en otros países, en África y en Asia. Estas amenazas ameritan nuestra atención y nuestros recursos. Realizamos misiones antiterroristas efectivas contra grupos terroristas en varios países, en donde no tenemos presencia militar permanente. Si es necesario, haremos lo mismo en Afganistán. Hemos elaborado lucha contra el terrorismo con capacidades que nos permiten concentrarnos específicamente en las amenazas directas a Estados Unidos y a la región. Y, en forma decidida, actuaremos. Cuando asumí el cargo, escuché que el presidente Trump había negociado con el Talibán. Y según el acuerdo, para el primero de mayo de 2021, las fuerzas estadounidenses saldrían de Afganistán. Tres meses después de que yo asumí el cargo. Las fuerzas estadounidenses fueron reducidas durante la administración de Trump de 5.000 efectivos a 2.500 efectivos en el país. El Talibán tenía sus fuerzas más potentes desde 2001. La opción que tenía yo como presidente de Estados Unidos era seguir adelante con ese acuerdo o estar preparado para volver a luchar contra el Talibán en el medio de la temporada de lucha. Y no hubiese habido un cese de fuego después del primer lo de mayo. Ni tampoco protección para nuestras fuerzas después de esa fecha. Tampoco había un status quo o algún tipo de estabilidad con muertes estadounidenses después del primer lo de mayo. O uno o bien seguía el acuerdo para retirar las tropas o escalar la situación y enviar miles de efectivos más a Afganistán. Y esto nos llevaría a una tercera década de conflicto. Yo estoy un ciento por ciento apoyando mi decisión. Después de 20 años aprendí de forma muy difícil que nunca es un buen momento para retirar las fuerzas estadounidenses. Por lo tanto, estamos allí aún ahora. Tenemos una clara visión de los riesgos y planeamos todas las contingencias. Siempre le prometí al pueblo estadounidense que le diría la verdad. Y la verdad es que esto se desarrolló mucho más rápidamente de lo previsto. ¿Qué sucedió entonces? Los líderes políticos de Afganistán huyeron del país. Colapsó la fuerza armada de Afganistán. Y los hechos de la última semana refuerzan que cualquier tipo de participación de fuerzas militares estadounidenses en Afganistán en este momento era la decisión correcta. Las tropas estadounidenses no deben estar luchando una guerra y muriendo en una guerra que las fuerzas afganas no quieren librar ellas mismas. Gastamos más de un billón de dólares. Capacitamos las fuerzas militares afganas y capacitamos a 300.000 efectivos excelentemente capacitados. Tenemos una fuerza más grande que las fuerzas de muchos de nuestros aliados de la OTAN. Les dimos todas las herramientas que podrían necesitar. Pagamos sus sueldos. También mantuvimos sus fuerzas aéreas. El Talibán no tiene fuerzas aéreas. Y brindamos también apoyo aéreo, bien estrecho, y les dimos toda la oportunidad de determinar su propio futuro. Lo que no pudimos brindarle era la voluntad de luchar en pro de ese futuro. Hay unidades de fuerza especial y soldados afganos que son muy capaces. Pero si Afganistán no puede presentar resistencia a los talibanes ahora, entonces no hay ningún tipo de oportunidad de que un año más, o cinco años más, o veinte años más, las fuerzas militares estadounidenses in situ hubiesen marcado ninguna diferencia. Y esto lo creo en mi fuero interno. Sería equivocado indicar a las fuerzas estadounidenses que actúen cuando las fuerzas afganas no lo hacen. Los líderes políticos de Afganistán no pudieron aunarse para el bien de su pueblo. No pudieron negociar por el futuro de su país cuando la situación era difícil. Y no lo hubieran hecho cuando las tropas estadounidenses se quedarían en Afganistán recibiendo lo peor de la situación. China y Rusia, nuestros competidores, querrían que Estados Unidos continúe poniendo miles de millones de dólares y recursos para estabilizar a Afganistán en forma indefinida. Cuando recibí al presidente Abdullah y también al presidente Ashraf Ghani, tuvimos una conversación muy franca. Hablamos de que Afganistán debería prepararse para luchar las guerras civiles después de que salieran las tropas militares estadounidenses. Limpiar la corrupción en el gobierno para que el gobierno funcionara en pos del pueblo afgan. Los líderes afganos deberían aunarse, pero el liderazgo afgano no hizo nada de eso. También les indiqué que debían realizar arreglos políticos con el talibán y actuar en forma diplomática. Estos consejos fueron rechazados. El señor Ghani dijo que las fuerzas afganas lucharían, pero evidentemente se equivocó. Así que ahora estoy entre aquellos que nos dicen que tenemos que quedarnos allí. ¿Cuántas más generaciones de estadounidenses, hijos e hijas, quieren ustedes que yo envíe allí para luchar la guerra civil afgana cuando los efectivos afganos no lo van a hacer? ¿Cuántas vidas más estadounidenses tendremos que perder? ¿Cuántas tumbas más en el cementerio de Arlington? Mi respuesta es clara. Yo no voy a repetir los errores cometidos en el pasado, en la lucha indefinida, en un conflicto que no es en el interés nacional de Estados Unidos. Redoblar los esfuerzos en una guerra en otro país y el despliegue incesante de tropas estadounidenses. Estas son las cosas que hemos hecho mal y que no tenemos que repetir, porque son intereses vitales en el mundo que no podemos ignorar. Y también quiero entonces indicar que tenemos que decir que lo que hemos visto en Afganistán ha sido realmente terrible, específicamente para los trabajadores humanitarios, los diplomáticos y todos aquellos que trabajaron allí in situ para apoyar al pueblo afgano. Para aquellos que han perdido a sus seres queridos en Afganistán y para los estadounidenses que han luchado allí prestando servicio a su país, allí en Afganistán, esto realmente es un tema sumamente personal, lo es también para mí. He trabajado en estos temas tanto como cualquier otra persona. He estado en Afganistán durante la guerra, desde Kabul a Kandahar, hasta el Valle de Kunar. He viajado en cuatro ocasiones y me he reunido con la gente del pueblo, con los dirigentes y he pasado tiempo con nuestros soldados. Y de primera mano entendí lo que era y lo que no era posible en Afganistán. Así que ahora estamos concentrándonos en lo que sí es posible. Vamos a seguir apoyando al pueblo afgano, vamos a liderar con la diplomacia y con nuestra ayuda internacional y también con nuestro avance internacional. Evitaremos la violencia y la inestabilidad. Seguiremos elevando nuestras voces para que los derechos del pueblo afgano, las niñas y las mujeres sean respetados. Así lo haremos como lo hacemos en todo el mundo. Y este es el centro de nuestra política exterior y no la periferia. La forma de hacerlo no es a través de despliegues militares incesantes, es a través de la diplomacia, de nuestras herramientas económicas y de aunar al mundo para que se incorpore a esto con nosotros. Hablé de la misión que teníamos en Afganistán. Seis mil soldados fueron autorizados por mí para desplegarse en Afganistán para ayudar la partida de los estadounidenses de Afganistán y también para evacuar a los aliados afganos y a las personas vulnerables afganas fuera del país, fuera de Afganistán. Nuestros efectivos trabajan para asegurar el aeropuerto y continuar la operación de los vuelos civiles y militares. Estamos también trabajando con el control del tránsito aéreo y hemos cerrado en forma segura la embajada estadounidense y hemos transferido a los diplomáticos. Nuestra presencia diplomática está consolidada ahora en el aeropuerto. En los próximos días vamos a transportar a miles de ciudadanos estadounidenses que han estado viviendo y trabajando en Afganistán. También seguiremos apoyando la partida segura del personal civil de nuestros aliados que todavía prestan servicios en Afganistán. La operación Refugiados Aliados, que yo anuncié ya en julio, ya ha transportado a 2.000 personas que son elegibles para visas en Estados Unidos y sus familias también. En los próximos días, las fuerzas militares van a ayudar para transportar a estos afganos y a sus familias fuera de Afganistán. También hemos ampliado la ayuda a los refugiados que trabajan para nosotros en la embajada y también las ONG estadounidenses y los afganos que corren grandes riesgos, al igual que las agencias noticiosas estadounidenses. ¿Por qué no comenzamos la evacuación de los civiles afganos antes? Muchos se preguntan. Parte de la raza. Puesta es porque algunos de los afganos no querían salir. Todavía tenían una esperanza por su país. En parte porque el gobierno de Afganistán y sus partidarios nos desalentaban a desatar un éxodo en masa y agravar más la crisis. Los efectivos de Estados Unidos están realizando esta misión en la forma tan profesional como siempre lo hacen. No es sin riesgos. Al ir retirándonos, hemos puesto a las claras con los talibanes si atacan a nuestro personal o si afectan nuestras operaciones. La presencia de Estados Unidos y la respuesta va a ser rápida y va a ser contundente. Vamos a defender a nuestro pueblo con fuerza devastadora de ser necesario. Nuestra misión militar actual será limitar en el tiempo y el alcance y enfocar en sus objetivos. Hacer que nuestra gente y nuestros aliados lleguen sanos y salvos fuera de Afganistán. Después de terminar la misión, terminaremos la retirada militar de Estados Unidos. La guerra más larga de Estados Unidos después de 20 años de derrame de sangre. Los sucesos actuales lamentablemente son la prueba de que ninguna fuerza militar iba a rendir una fuerza, un país estable en Afganistán. Lo que está pasando ahora muy fácilmente podía haber sucedido hace 5 años o de aquí en 15 años. Hay que ser sinceros. Nuestra misión en Afganistán hubo muchos malpasos, errores a lo largo de las últimas décadas. Yo soy el cuarto presidente norteamericano en presidir sobre la guerra en Afganistán, dos demócratas y dos republicanos. No voy a pasar esta responsabilidad a un quinto presidente. No voy a engañar al pueblo norteamericano diciendo que un poquito más de tiempo va a marcar una gran diferencia. Tampoco voy a huir mi responsabilidad por la situación actual y lo que hay que hacer en la actualidad. Yo soy el presidente de los Estados Unidos de América y hasta aquí podemos llegar. Me entristecen los hechos que estamos enfrentando en la actualidad, pero no me arrepiento de mi decisión de terminar la guerra de Estados Unidos en Afganistán y centrarnos como un rayo láser en Afganistán y otras partes del mundo. Nuestra misión era debilitar la capacidad de Al-Qaeda en Afganistán. Dimos muerte a Osama Bin Laden. Teníamos que oponer la historia de muchas décadas y siglos. Yo no puedo ni pediré a los efectivos de Estados Unidos que luchen en una guerra civil de otro país y sufrir tantas bajas y afectar tanto a las familias. No es de nuestro interés en materia de seguridad nacional. No es lo que el pueblo norteamericano desea. No es lo que nuestros efectivos, que en las últimas décadas han sacrificado tanto. No es lo que merecen. Yo hice un compromiso con el pueblo norteamericano cuando llegué a ser presidente, que iba a poner punto final a la guerra en Afganistán. Ha sido difícil. Sí, lejos de la perfección, pero he respetado ese compromiso. Y más importante, hice un compromiso a los valientes hombres y mujeres que defendieron esta nación. Que no iba a pedirles que se arriesgaron la vida en un conflicto que tenía que haber terminado mucho antes. Nuestros líderes lo hicieron en Vietnam cuando yo era joven. No lo voy a hacer en Afganistán. Yo sé que mi decisión va a ser criticada, pero preferiría que aceptar toda esa crítica que pasar esta decisión a otro presidente de los Estados Unidos. Porque es la decisión correcta, acertada para nuestro pueblo. La correcta para nuestros valientes militares que se arriesgaron la vida. Es la decisión correcta para América. Muchas gracias que Dios proteja a nuestros efectivos, nuestros diplomáticos y todos los americanos que están en peligro. Hemos recién las palabras del presidente Joe Biden, donde él una vez más se apoya y justifica la decisión de Estados Unidos de retirar sus tropas de Afganistán. Justo en medio de la vuelta al poder de los talibán, ayer se tomaron la capital Kabul y hay preocupación ahora por la dimensión humanitaria que esta crisis va a ir adquiriendo con el paso de los días. Y que ya lo estamos viendo ante la gran cantidad de personas que han tratado de escapar del país por el temor al volver a estar bajo el dominio talibán. ¿Qué fue lo que dijo Joe Biden en este discurso? Dijo, bueno, varias frases que vale la pena comentar. Es un error pedir que las fuerzas estadounidenses aumenten cuando las propias fuerzas armadas de Afganistán no están dispuestas a hacerlo. Ahí prácticamente le tira toda la pelota a Afganistán sin tomar ahí la responsabilidad de Estados Unidos. Y es lo que tiene ahora a ese país como foco de críticas porque no menciona ahí las distintas fallas que ha habido en todo este proceso de retirada. Los errores de cálculo que algunos dicen que es el mayor error hasta ahora de la administración Biden en materia de política exterior. Ya vamos a estar profundizando este tema, para eso ya nos acompañamos.